Más de 32 millones de argentinos decidirán quién será su futuro presidente en el balotaje del domingo 22 de noviembre entre el candidato oficialista Daniel Scioli y el candidato conservador Mauricio Macri. Analizamos el cambio político en Argentina y cómo serán las relaciones entre el vecino país y Uruguay con los analistas Gerardo Caetano, Álvaro Padrón y Juan Manuel Quijano. Más info este jueves a las 21. Gracias por ver el video.